Vamos a hallar las aceleraciones de los centros de masa de los eslabones del mecanismo manivela-biela-corredera. Entonces, estamos considerando que la entrada de movimiento se da a través de la manivela, el eslabón 2, con una velocidad angular constante que implica que la aceleración angular es 0 para el eslabón 2. Y, pues entonces, vamos a considerar que tanto la manivela como la biela son barras de densidad homogénea, barras delgadas. Entonces, bajo esa consideración, pues los centros de masa, tanto de la manivela como de la biela, se encuentran ubicados en el punto medio de la respectiva barra, del respectivo eslabón. Entonces, para el centro de masa de la manivela, que he denotado G2, entonces su posición la podemos definir por un vector que denoto Rg2, que va desde el pivote de la articulación O2 hasta el punto medio de la manivela. Escrito utilizando la representación de números complejos, pues, Rg2 tendrá una magnitud que es la mitad de la longitud del eslabón 2, R sub 2 medios, por E a la Iθ2, donde de nuevo θ2 es el ángulo que forma la manivela con respecto al eje real o el eje horizontal. Entonces, como lo hemos ilustrado, pues, derivando dos veces esta expresión para la posición del centro de masa, podemos hallar su aceleración, que he denotado a su G2. Entonces, tomando la segunda derivada, tenemos que la aceleración del centro de masa 2 es menos R sub 2 medios, omega 2 cuadrado, E a la Iθ2. Recordemos que, dado que la manivela gira a velocidad angular constante, pues, no aparece la componente tangencial de la aceleración, solamente tiene esta componente normal. Ahora, pues, si tomamos la parte real y la parte imaginaria, pues, corresponden respectivamente a la componente en X y la componente en Y de la aceleración del centro de la aceleración del centro de masa de la manivela será menos R sub 2 omega 2 cuadrado sobre 2 por el coseno de teta 2, y la componente en X y la componente en X y la componente en Y será menos R sub 2 omega 2 cuadrado sobre 2 seno de teta 2. Para el centro, para el centro, para la aceleración del centro de masa de la manivela, del eslabón 3, entonces, podemos representar su posición, que he denotado aquí como R sub G3, como el vector resultante de la posición de la corredera, representado por este vector R sub 4, más este vector que tiene una longitud que corresponde a la mitad de la longitud de la biela, que es este vector que he denominado R. Entonces, R4, la posición de la corredera, más esta, la mitad de la longitud de la biela, representada por este vector R, pues, nos da la posición del centro de masa de la biela, R sub G3. Entonces, de nuevo, representando estos vectores, utilizando los números complejos, tenemos que, en este caso, la posición de la corredera, pues, está alineada con el eje real, solamente tiene componente real R sub 4, y el vector R, tiene una longitud correspondiente a la mitad de la longitud de la biela, recordemos, pues, para este ejemplo, estamos considerando que la biela es una barra homogénea, o sea, su centro de masa está ubicado en el punto medio de la biela, entonces, la longitud de este vector, la magnitud de este vector, es R sub 3 medios, por E a la I, theta 3, el ángulo que forma la biela, con respecto al eje real. De nuevo, derivando este vector dos veces, pues, obtenemos la aceleración del centro de masa de la biela, entonces, tendremos la aceleración de la corredera, A sub 4, y, para este vector, entonces, tenemos la segunda derivada, será menos R sub 3 medios, por omega 3 cuadrado, E a la I, theta 3, más R sub 3 medios, E a la I, theta 3, por I alfa 3, donde alfa 3, pues, será la aceleración angular de la biela. Entonces, aquí, pues, tenemos toda la expresión para la aceleración del centro de masa de la biela. De nuevo, si tomamos la componente real y la componente imaginaria, pues, estas corresponderán a la componente en X y la componente en Y de la aceleración del centro de masa de la biela. Entonces, de aquí, pues, tenemos que la componente en X será A sub 4, la aceleración de la corredera, la componente real de esto, menos R 3 medios, omega 3 cuadrado, coseno de theta 3, y esta, la componente real de esto, pues, recordemos que la unidad imaginaria hace que el seno de theta 3 negativo sea la parte real de este operador E a la I, theta 3. Entonces, nos queda de nuevo, menos R 3 medios, alfa 3, seno de theta 3. Y para la componente imaginaria, o componente en Y, tenemos que será menos R 3 medios, omega 3 cuadrado, por seno de theta 3, y aquí la componente imaginaria pasa a ser el coseno, entonces, tenemos que es, aquí esto es positivo, ah, perdón, no, este es negativo, si al factorizar, este nos queda negativo, perdón, aquí lo factoricé con menos R sub 3 medios, ¿cierto? Entonces, la parte imaginaria de esto es R sub 3 medios, alfa 3, coseno de theta 3, factorizo menos R sub 3 medios, y pues aquí entonces este queda negativo, entonces nos queda menos alfa 3, coseno de theta 3. Entonces, tenemos las componentes reales, imaginarias, e imaginarias, o equivalente a la componente en X y componente en Y, de las aceleraciones de los centros de masa, de los eslabones del mecanismo manivela-biela-corredera. Para la corredera, pues ya hemos observado que este es un cuerpo que está en traslación rectilínea, y pues en este caso, la aceleración del centro de masa, pues será la misma aceleración A sub 4.